Si has visto un partido de béisbol, es probable que hayas notado que algunos jugadores se pintan la cara con líneas negras o de colores. En este video, te explicaré por qué los béisbolistas se pintan la cara y cuál es el propósito detrás de esta práctica. La práctica de pintarse la cara en el béisbol se llama gris pant y se remonta a los primeros días del deporte. Originalmente, los jugadores de béisbol se pintaban la cara para reducir el deslumbramiento causado por el sol brillante durante los partidos. La pintura oscura en sus rostros ayudaba a reducir el brillo y a mejorar la visibilidad de la pelota. Con el tiempo, la práctica de pintarse la cara se convirtió en una tradición en el béisbol y muchos jugadores comenzaron a usarla por razones estéticas y como una forma de mostrar su espíritu de equipo. Los jugadores comenzaron a pintarse la cara con diseños personalizados para mostrar su apoyo a sus equipos y para intimidar a los oponentes. Otra razón por la que los béisbolistas se pintan la cara es para reducir el reflejo del sol en sus rostros. A menudo, los jugadores de béisbol juegan partidos durante el día y la luz del sol puede ser muy intensa en el campo. Al pintarse la cara con líneas oscuras, los jugadores pueden reducir el deslumbramiento y mejorar la visibilidad de la pelota. Además, pintarse la cara también puede ser una forma de aumentar la confianza y la concentración de un jugador. Al igual que los jugadores de guerra se pintan la cara para intimidar a sus enemigos, los béisbolistas pueden pintarse la cara para intimidar a sus oponentes y mostrar su determinación y compromiso con el juego. Si te gustó el video no olvides suscribirte para más videos.